Corriendo contra el tiempo, ¿no? Corriendo contra el tiempo para poder llegar a fin de mes, y ahorita estamos exactamente mitad de septiembre, ya empieza la primavera también, hoy día un solcito ha salido que nos ha sorprendido después de un par de días recontra, recontra fríos, y bueno, darles la bienvenida a todos a este, su programa con exclusividad del Colegio Profesional de Agentes Inmobiliarios del Perú, el día de hoy vamos a tener un tema importantísimo, y creo que nunca es suficiente sobre los temas de contratos, los temas legales, cuando hablamos pues de la capacitación del agente inmobiliario, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a compartir con nuestro amigo el doctor Marco Gastel, en un momentito le voy a dar la bienvenida, ya está acá con nosotros, están conectando más personas también a la transmisión en vivo en YouTube, también a nuestra transmisión por aquí por Zoom, está con nosotros pues está nuestra decana también conectada, hemos estado ahorita conversando un poco con ella, ha estado el día de hoy en un full day con varios agentes inmobiliarios también que pertenecen al Colegio de Agentes, ella ha sido de hecho ponente también en este evento junto con Carlos Pérez Newman, así que me encanta felicitar a todos los que estuvieron en ese evento, a los que están constantemente capacitándose, y a los que están en este momento conectados, ustedes saben que yo aplaudo a todas las personas, y me encanta conocer todos los días agentes inmobiliarios que se capacitan, que invierten su tiempo, no para estar en Netflix, no para estar en YouTube viendo de repente algo entretenido, o un capítulo repetido de La Rosa de Guadalupe, no, están aquí en el programa con exclusividad, están aquí viendo su crecimiento profesional, porque un agente inmobiliario nunca debe parar de aprender, así que, los felicito, un aplauso para cada uno de ustedes, un aplauso virtual, un aplauso virtual, ya, aplaudan, reconozcanse, reconozcanse ese valor, ¿no?, y ese mérito que tienen, porque no todas las personas, miren, cuántos somos en el colegio, cuántos estamos conectados, cuántos de repente van a ver el video a través de YouTube, somos más de 17.000, y no existe un solo evento inmobiliario, no existe una sola capacitación en la que lleguen siquiera a la mitad de eso, así que siempre manténganse conectados, buscando su capacitación, su profesionalización, acá en el colegio nosotros hacemos todos los esfuerzos por traer a ponentes de lujo, como vamos a tener el día de hoy, a Marco Gastelo, un profesional de primera, y tomen nota, por favor, también, ya creo que les he comentado en algún programa anterior, que está comprobado que las personas que toman nota en las charlas, en los talleres, en los conversatorios, en todo evento en el que van a aprender, si tú tomas nota, tienes muchísimo más probabilidades de que ese conocimiento lo apliques, y tengas un mayor éxito, así que saca tu papelito, tu libreta de notas, tu agenda, que saquen su libretita del Congreso, claro que sí, su libreta del Congreso, su libreta del Congreso, su lapicero del CAIP, yo, por ejemplo, paro todos los días en mi llavero, tengo un llavero del colegio, hay llavero de la inmobiliaria, ¿no? Ahí estaba acá, que me está dando de esto, no tengo mis dos llaveros, mi corazón está así, con CAIP y con Cipriani asociados, y todo el día, recuerdo, ¿no? Todo el día, cuando salgo de mi casa, cuando llego a mi casa, estoy, cuando llego a mi oficina, porque también están las llaves de mi oficina acá, estoy con ese amor que siento, ¿no? Por mi empresa, por mi labor como agente, por mi papel también en el programa con ustedes, mi compromiso de siempre buscar en este equipo sumar, ¿no? Así que bueno, ya sin alargarme mucho, ni ponerme muy sentimental, vamos a darle la bienvenida a Marco Gastelo, Marco Gastelo, ¿estás por ahí conectado, Marco Gastelo? Bueno, tiene varios, varios méritos, un currículum realmente impresionante, y él está ya conectado, Marco, ¿estás por acá? Sí. Hola, hola, de repente. A ver, si podrá abrir micro. Hola, Marco. Estaba por acá. De pronto la red lo ha agotado, no se le ve en el... Vamos a darle unos minutitos de repente. Sí, a veces la red, pues la red a veces nos falla, ¿no? La red a veces nos juega ahí un poquito en contra, pero acá todo lo vamos a solucionar, acá estamos esperando, a ver, vamos a ver, él está conectado, le voy a mandar un mensajito. A ver... Ya está, seguramente ahorita ingresa. Ya está. Parece que sí. Sí, entrando, problemas con el internet, me dice que tuvo. Perfecto. Ya se está conectando, también se van conectando más personas aquí, si pueden por el chat, ahí pongan que ya estamos en Zoom. A todos nosotros nos interesa que nuestros colegas estén conectados en este tipo de capacitación. Porque trabajar en conjunto con un colega capacitado es mucho más bonito, es mucho más fácil, es mucho más tranquila la operación, no te da migraña, no te da dolor de cabeza, no estás con miedo de que se te caiga el cierre, ¿no? A ver, ¿quién está de acuerdo conmigo? Luz ahí se ríe. Es verdad, a veces nos pasa que pues compartimos de repente con personas que están recién entrando ese rubro. Y nosotros tenemos también que enseñarles, ¿no? Pero hay que invitar, hay que invitar a nuestros colegas. Si tú tienes cinco colegas con los que has tratado, intentado compartir alguna propiedad, invítalos, mándales el link de dónde? De YouTube. El link de YouTube que se capaciten. Nosotros, una vez que termine el programa, ¿qué hacemos? Les vamos a mandar a ustedes el link en donde está la grabación del programa del día de hoy. Bien, ¿y qué deben hacer? Compartirlo, porque si ustedes comparten, entonces esos colegas que se van a conectar, esperemos que se conecten, ¿no? A ver la grabación, van a estar entonces capacitados igual que ¿quién? Que ustedes. ¿Y cómo va a ser esa operación? Linda, bonita, fluida, sin migraña, sin preocupaciones, ¿no? Sin estar renegando. Entonces, ahora sí, creo que ya está por acá nuestro invitado. Bueno, voy a pasar a presentarlo. Él es Marco Gastelo. Marco Gastelo, pues tiene varias cosas muy interesantes en su currículum. Es especialista, les comento, en Derecho Inmobiliario, con estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Además, es nuestro colega, es agente inmobiliario registrado. Además, Marco es árbitro también. Imagínense, árbitro, agente inmobiliario, abogado, conciliador extrajudicial en lo civil y familia. Realmente, de lo que he podido conocer a Marco, él tiene una gran filosofía de que a veces lo diferencia de otros, de algunos abogados, ¿no? Porque él busca la paz. Entonces, él más que abogado es conciliador, yo pienso. Porque tuvimos un programa en donde él hablaba de la conciliación, cómo el agente inmobiliario debía también aprender ciertas técnicas, ponerse en ese papel, ¿no? Y me parece bien interesante porque esa filosofía él siempre la transmite. Entonces, por más que los abogados a veces estén entrenados un poquito a la pelea de repente judicial, en este caso Marco está muy, muy inclinado siempre a tener acuerdos conciliadores, de paz, pacíficos. Y eso me encanta, ¿no? Eso me encanta y me encanta que él también esté siempre apostando por la capacitación aquí en el colegio de agentes inmobiliarios. De hecho, él también estuvo como ponente en el Congreso, que fue la semana pasada. ¿Qué más sabemos sobre él? Pues, además de, es capacitador en conciliación, es corredor de seguros, ha hecho estudios de gobierno y gestión pública, educación, docencia e investigación, ¿no? El día de hoy, él nos viene a compartir el tema de contratos inmobiliarios parte 1. Parte 1, ¿por qué? Porque vamos a tener segunda parte. Este es un tema, como les decía, un inicio que casi no hay suficiente, ¿no? Hay tantas cosas que ver, tantos detalles, y pues vamos a tener también segunda parte. Darle la bienvenida. Hola Marco, bienvenido, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, Carla, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿qué tal? Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, qué gusto, gusto de verte, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Sí, aquí con, como te he comentado Carlita, con unos problemas aquí con el internet, pero bueno, espero que ya sean solucionados. Sí, bueno, a veces pasa que el internet nos juega un poquito en contra, ¿no? Lo que vamos a hacer es pedir que de repente apagar, se te escucha muy bien, vamos a pedir que puedan apagar de repente sus cámaras para poder... ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha fuerte y claro. Vamos a apagar las cámaras, Marco, te voy a pasar el... Ya, a ver, te estoy pasando para que puedas compartir pantalla también, ¿me ves? ¿Me escuchas? Hola, hola Marco. Creo que... Creo que... Uy, está con problemas de internet, nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué está pasando? Vamos a, por favor, desactivar... Voy a ir desactivando, por favor, las cámaras, porque... Sí, se me escucha. Sí, que no tenga... Sí, se me escucha, ahora sí creo. Se te escucha muy bien, fuerte y claro. Ah, excelente. Excelente. Entonces, sí. Marco, ya te he presentado, mientras estabas con el programa, te he presentado, ya les he comentado todo, toda tu experiencia y sobre todo ese conocimiento tan variado que tienes, ¿no? En arbitraje, en conciliación, como docente, como abogado, como agente inmobiliario, y creo que todos están muy expectantes de escuchar y de aprender de ti el día de hoy este tema, que vamos a hacer una primera parte sobre contratos inmobiliarios. Gracias, gracias, Carlita, gracias. Sí, 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 a mí también, a mí también, este, me complace mucho el hecho de estar con tu público y también con las personas que se han tomado el tiempo para poder escuchar lo que voy a tratar un poco sobre los contratos inmobiliarios. Sí, se me escucha bien, ¿cierto? Sí, se te escucha perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien y ya, si tú deseas, puedes compartir pantalla. Excelente. Entonces, sí, quería yo empezar diciendo... Noticias inmobiliarios. Gracias. 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 Estamos, sí, se le fue el audio, se le fue el audio a nuestro, a nuestro invitado. Parece que está con algunos problemillas de internet, de la red, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperarlo, pues, vamos a esperar a que se vuelva a conectar Marco Gastelo. Esperemos que pueda resolver... Vamos, sí, se le fue el audio. Que pueda resolver, a ver su... Se te fue el... A ver, lo voy a escribir. Se te fue el audio. Ahí estamos, bueno. Bueno, a ver, ¿quiénes están por acá? Voy a ir saludando también para que en la grabación quede constancia de quiénes son los agentes inmobiliarios que se están capacitando. Está Bonnie Christopher Fitzgerald, creo que es su apellido, si no me equivoco. Carolina Albarrán, Cristian Olivares, César Alvarado Ventura, Gladys Ceballos, está Aida también, está Julio Medina, está, bueno, nuestra decana, Karina Serna, Luz Helena Galindo, también que siempre la vemos conectada en las capacitaciones. Luz Verónica Ramírez, que también está conectada siempre en nuestras capacitaciones, al igual que nuestro amigo Moisés Dávila, desde Tacna, en constante capacitación. Agentes inmobiliarios en constante capacitación. Patricia Vázquez, también está por aquí conectada. Ricardo Gómez, también, ¿quién más está por acá? A ver, alguien me falta, creo, y Rosa María Nongrados. Están conectados por aquí, por Zoom, y tenemos también algunas personas, varias personas que están conectadas por YouTube. A ver, vamos a ver, voy a bajar acá el volumen, porque si no me va a hacer eco. Tenemos también a personas que nos están saludando, nuestros amigos en YouTube. No sé cómo ver el chat en vivo. Me he olvidado cómo se hace esto. Ahí está entrando nuevamente Marco, esperemos que esta vez su internet funcione un poquito mejor. Me haya reseteado, de repente, el módem, el router, todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos, a veces cuando nos falla el internet, cambiamos de sitio, reseteamos. ¿Qué habrá hecho Marco? Vamos a ver si ahora su internet funciona mejor. Sí, he tenido que moverme, es que estoy aquí en la oficina, discúlpeme. Estoy aquí en la oficina y he tenido que moverme de la oficina que a mí me asignan a la oficina ya de las personas que están en operativo. Pero sí, más bien las disculpas del caso, ustedes saben que a veces suceden estos inconvenientes. De verdad, Carla, las disculpas a tu público, las disculpas a ti, las disculpas a Caip. La primera vez que me está pasando eso, créeme que... No te preocupes, estas cosas pasan, son sucesos que no podemos a veces controlar, así que lo que estamos aquí esperando, Marco, porque queremos escuchar tu tema de contratos inmobiliarios, así que vamos adelante con la presentación. Te voy a habilitar, porque ya como te viste te voy a habilitar. Yo sé que va a quedar corto el tiempo, así que vamos a arrancar, si te parece, si te parece bien. Sí, claro, por supuesto. Ya estás ahorita con el permiso para poder compartir tu pantalla. Excelente. No, gracias a ti, Carla, a tu público por la paciencia que me están teniendo, y sobre todo por, como siempre te digo, Carla, la oportunidad que me dan para poder ir comentando los distintos puntos. Sí, lo que les traía el día de hoy eran los contratos inmobiliarios y sus modalidades. Este también fue el tema que se presentó parte en el Congreso Nacional, y nos parecía importante, y hablo en plural, porque los contratos son una medida o una forma para evitar conflictos también. Tuvimos una reunión contigo, Carla, o sea, una sesión también aquí sobre los conflictos. En ese sentido, los contratos inmobiliarios surgen para poder, de alguna manera, evitar estos inconvenientes. Estos inconvenientes de, vamos a decir así, colisiones de derechos. Entonces, los contratos los que nos ayudan es a formar una estructura clara sobre las obligaciones que vamos a tener, de repente, entre agentes inmobiliarios, de repente, entre un desarrollador y una inmobiliaria, de repente, entre la misma administración de edificios y condominios, con la junta de propietarios. Entonces, con los distintos actores. Por eso es que nos parecía, en un principio primordial, saber quiénes son los principales actores en el mercado inmobiliario. Disculpenme que estemos colocando de forma intermitente las diapositivas, pero va a ir, digamos, conjugándose o uniéndose a lo que estoy comentando, ¿no? Entonces, dentro de los principales actores en el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario que tenemos en el Perú es el mismo que el mercado, que un mercado económico donde hay bienes y servicios. ¿Por qué bienes? Porque se pueden generar productos. Es decir, las inmobiliarias, las desarrolladoras inmobiliarias, cuando realizan proyectos, generan ciertos productos. ¿Sí? Entonces, y también servicios. El agente inmobiliario genera un servicio. La inmobiliaria también genera un servicio. Marco, ¿cuál es el servicio? El de la comercialización, en principio, y también el de la intermediación. Entonces, no hay que confundir la comercialización con la intermediación. Y también hay otras que... ...de, digamos, de este ecosistema inmobiliario. Dentro de los principales actores, creo que también la vez pasada lo estábamos comentando, están las constructoras, las inmobiliarias, las administradoras de edificios y condominios, las desarrolladoras inmobiliarias, los promotores o promotoras inmobiliarias, los monitores inmobiliarios, los brokers inmobiliarios, los agentes inmobiliarios, los asesores inmobiliarios, los consultores inmobiliarios. Entonces, todos ellos, de alguna manera, trabajan continuamente y hay cierta relación. Y los contratos son esos mecanismos que van a ayudar a tener esa, vamos a decir así, generación de obligaciones y también de actividades que va a ayudar a esclarecer más el desarrollo del propio sector inmobiliario, ¿sí? Entonces, en el ecosistema inmobiliario lo que nos va a ayudar es que a que ese rol distinto que hay pueda avizorarse mejor las problemáticas que existen en el mismo sector y con la responsabilidad correspondiente. Ante ello, los contratos inmobiliarios existen justo para generar esa seguridad jurídica que nos va a guiar a tener operaciones sólidas. Entonces, voy a mover un poco aquí la pantalla donde estamos todos. Sí, aquí, ya. Entonces, el primer punto es entender qué es una noción del contrato. Porque, claro, ustedes me dirán, Marco, pero ¿por qué tienes que hablar de contratos si el tema es contratos inmobiliarios? No, tenemos que primero empezar a entender qué es un contrato. Y la noción de contrato es que es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿sí? Dos, la perfección de los contratos se perfecciona por el consentimiento de las partes excepto aquellos que además deban observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad, ¿sí? Entonces, frente a ello, tenemos que recordar que existen ciertos contratos que tienen una observancia de la formalidad. ¿Cuál es esa? El contrato de donación, por ejemplo. El contrato de donación tiene que ser por escritura pública, ¿sí? Entonces, al ser por escritura pública, tenemos que generar esa observancia de la formalidad. Si no se hace por escritura pública, básicamente no sería un contrato de donación. Lo mismo sucede con el contrato de Arras, que es un contrato preparatorio, ¿sí? Al ser un contrato preparatorio, se genera esa, vamos a decir así, formalidad existente para poder no tener un conflicto a posteriori cuando se tenga que dar las Arras dobladas, por ejemplo, cuando el vendedor se tenga que quedar con las Arras que se entregó, ¿sí? Entonces, es ello. Ahora, eso es referente a la formalidad de la ley, o sea, de la observancia de la ley. Pero también está la libertad contractual, que es cuando las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. Pero también hay reglas y límites a la contratación. La ley, por consideración de interés social público ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos generales. Avancemos un poquito más. Entonces, dentro de la contratación inmobiliaria hay todo un dinamismo en el sector inmobiliario y siendo constantes los cambios en las formas de contratación influyen en las personas naturales y jurídicas que realizan actos referente a una operación inmobiliaria, siendo las más comunes la compra-venta y el arrendamiento. No obstante, cabe la posibilidad de trabajar distintos tipos de contrato de índole comercial, pero con enfoque desde una perspectiva inmobiliaria. ¿Sí? Entonces, existen distintos tipos de contrato que van a fortalecer la actividad y la relación comercial. Por ejemplo, dentro del sector inmobiliario no se trabaja mucho el contrato de co-intermediación inmobiliaria, que es entre la gente que capta y el agente que coloca. No digo que no todas, hay algunos que sí lo trabajan. Entonces, frente a ello, creo que se podía empezar a utilizar para tener seguridad jurídica frente a la operación que estamos realizando en conjunto. Es más, existe también el contrato de cooperación inmobiliaria, porque es distinto el contrato de co-intermediación que el contrato de cooperación inmobiliaria. La cooperación inmobiliaria puede ser para una operación en específico que no necesariamente tengan que intermediar. Por ejemplo, puede ser que una constructora y una administradora de edificio y una inmobiliaria se unan para generar un proyecto inmobiliario, y ahí estamos hablando de una operación inmobiliaria, ¿cuál sería el de generar un proyecto inmobiliario? Marco, ¿pero el proyecto inmobiliario es una operación inmobiliaria? Sí, porque al fin y al cabo estás generando una compra de un terreno, está generando quizás toda una expertise referente a un know-how sobre el mismo proyecto, generar el concept. Y me diría Luis, Marco, ¿y ese no es desarrollo inmobiliario? Sí, se podría ver como un desarrollo inmobiliario, pero se unen esas empresas, que no necesariamente tienen que estar consorciadas, ojo. Sí, entonces existe toda esa naturaleza. Sí. Otro punto importante es que el agente inmobiliario puede identificar la utilidad de trabajar con títulos valores, como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, los warrants, entre otros. Por otro lado, la ley 29080 y su reglamento determinan la forma de contratación, así como los elementos base para la elaboración del contrato. Bien, ahora. Entre los contratos inmobiliarios típicos y usuales está, los más comunes están los contratos preparatorios en sus modalidades siguientes. El compromiso de contratar, por ejemplo, que son las partes que se obligan a celebrar en un futuro un contrato definitivo y debe contener por lo menos los elementos esenciales del contrato definitivo. El otro también está el contrato de opción. Por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo. Entonces, básicamente, básicamente, lo que nos está diciendo es que una de las partes tiene la potestad de ejercer, por ejemplo, la compra-venta y otras no. Por eso es que son contratos preparatorios. El contrato de promesa de venta, que se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero en cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero asume la obligación o no cumple el hecho prometido respectivamente. Es muy distinto generar un contrato de promesa de venta referente a cómo se va a realizar una compra-venta. Es decir, yo te estoy prometiendo que vamos a hacer una compra-venta. No te estoy diciendo que ya se va a generar, se va a finiquitar o se va a culminar con el contrato de compra-venta. Sí, luego también están las arras confirmatorias. Sí, la entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato, por ejemplo, ¿no? Y si la parte que hubiese entregado del arras no cumple, la obligación por causa imputable puede dejar sin efecto al otro conservando el arro. Entonces, por ejemplo, doy un monto. Si ese monto no se, o sea, al fin y al cabo, no se llega a cumplir con la compra-venta final, yo como vendedor me quedo con el monto. Si es que existieron causas imputables. Pero si existieron causas imputables al vendedor, el comprador se queda con las arras dobladas. Sí, entonces lo mismo sucede con las arras de retractación. La diferencia es que sí te puedes llegar a retractar, pero la penalidad es la misma. Entonces, este tipo de contratos que son los preparatorios, nos ayudan a determinar, de alguna manera, cómo podemos ir generando la seguridad frente a la operación, a la dinámica de la operación inmobiliaria. Entonces, sabemos que las operaciones inmobiliarias más comunes son la de compra-venta y la de arrendamiento. Y frente a ello, podemos ir teniendo estos contratos preparatorios. Margo, pero como yo en un contrato de arrendamiento puedo hacer un contrato de promesa de venta, se entiende que este está determinado para el contrato de compra-venta. En el contrato de opción, sí se podría aplicar a un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Y el compromiso de contratar también, frente al de arrendamiento o al de compra-venta. Entonces, frente a estos tres, los contratos preparatorios se pueden aplicar frente a las distintas operaciones inmobiliarias correspondientes. ¿Sí? Bien. Continuemos. Acá está. Ahora, también, los contratos inmobiliarios típicos, ¿por qué se llaman típicos? Porque son tipificados. Es decir, están positivizados y normativizados. ¿Sí? Y son los más usuales. Ahí hay alguien que es agente inmobiliario y que está, qué gusto que esté aquí con nosotros. Entonces, la compra-venta de bien inmueble futuro es la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro. El contrato está sujeto a la condición suspensiva que llegue a tener existencia. Y siempre sobre este contrato de compra-venta, que por lo menos es desde el lado civil, ha generado ciertas discusiones, ¿no? ¿Sí? Pero, frente a ello, frente a ello, frente a ello, frente a ello, hola, Marco. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Se apagó tu audio, me parece. ¿Estás por ahí? No sé si te volvió a fallar el internet de repente. Marco. Acá está. A ver, reactivar. Ay, perdón. A ver, tu audio, ya está. ¿Se me escucha ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, es que no sé qué movía el momento de... Ya, listo. Entonces, disculpen, a veces es un poco la experiencia aún. La compra-venta de Bien Inmueble Futuro ha generado muchos problemas debido a que, sobre todo por la idoneidad en el servicio de ciertas... de repente, sin ningún tipo de generar alguna mala fe, sino que a veces existen situaciones diversas, como a mí, que me está pasando, por ejemplo, que nadie quiere que suceda eso. Y también sucede dentro del sector inmobiliario, Carla, ¿no? Muchas veces pueden pasar ciertas situaciones en que no estaban previstos y a veces la entrega del bien inmueble que era futuro puede demorar respecto al plazo exacto que se dio, ¿no? Entonces, eso ha generado también mucha discusión sobre este tipo de contrato de compra-venta, sobre todo cuando se sigue aplazando. Por ejemplo, Carla, hubo muchos problemas con el tema de la pandemia referente a este tipo de compra-venta con los proyectos inmobiliarios que eran de Bien Inmueble Futuro y que se tuvieron que hacer varias adendas y evidentemente el consumidor final se sintió muy mal, ¿no? Se sintió muy mal y en base a eso también ya se está generando una normativa y se quiere cambiar el apartado en lo que es servicios inmobiliarios en el libro del consumidor. Hay un proyecto que quiere generar cierta rigidez también en lo que son servicios inmobiliarios. Eso que yo comentaba en el seminario, me atrevería a decir pues que las inmobiliarias, el agente inmobiliario incluso tiene responsabilidad administrativa por vía de consumo justo por estos temas, Carla, ¿no? Entonces, siempre he dicho, ¿no? No es un tema de asustarnos o no es un tema de generar pánico. Es simplemente llevar a la palestra de que el consumo cada día está teniendo mayor preponderancia y que las empresas no solamente del sector inmobiliario sino casi todas tienen que ya tener como un factor principal al consumidor final. La compra-venta de acciones y derechos se realiza cuando la propiedad no está determinada e individualizada jurídicamente. Los ejemplos más comunes son en materia de sucesiones y de copropiedad y se transfieren porcentajes de un total adquirido. Este tipo de contrato ha sido bien discutido y a veces para el agente inmobiliario es complicado porque dicen que es una compra-venta de acciones y derechos. O sea, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por qué lo hacen tan difícil? ¿Por qué se llama acciones y derechos? Porque no hay una ubicación estricta de la propiedad. Solamente tienes un porcentaje de un todo. No sé si me explico. Y no solamente para temas de sucesión intestada porque a veces este tipo de contrato de compra-venta por acciones y derechos se le asigna solamente cuando tienes una sucesión intestada. Aquí sabemos la mayoría de agentes inmobiliarios, tu público también, seguro, Carla, que cuando hablamos sucesión intestada es cuando el causante no ha generado un testamento y quedan los herederos forzosos. ¿Cierto? Entonces siempre de alguna manera este contrato de compra-venta de acciones y derechos se le asigna o se le determina al vamos a decir así a esta figura que sucede en la sucesión intestada o cuando en la copropiedad no hubo una división y partición correspondiente. ¿Sí? Entonces ese. El contrato de arrendamiento por el arrendamiento del arrendador se obliga a ceder temporalmente el arrendatario usa el uso de un bien por cierta renta convenida. Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. Entonces el arrendamiento lo conocemos todo. Es ceder el uso el uso de la propiedad pero ojo, Carla, no necesariamente el es que ahí hay un todo un tema si en realidad cuando tú al arrendador o sea, el arrendador al arrendatario le da la posibilidad de disfrutar porque como yo había también comentado en el seminario los atributos de la propiedad es el derecho de uso el derecho de disfrute el derecho de abuso y el derecho de reivindicación. ¿Sí? Entonces había dicho justo que la forma de diferenciar un poseedor de un propietario es que el poseedor nunca va a tener el derecho de reivindicación es decir ¿qué significa? Que un poseedor de mala fe o buena fe nunca va a decir ante el poder judicial devuélvame devuélvame mi bien lo que va a discutir de repente es un mejor derecho de posesión eso pero eso no significa que tenga el atributo de la reivindicación ¿ok? Entonces eso es bastante importante ¿y por qué decía que aquí se genera un cuestionamiento? porque sabemos que una de las cláusulas madres Carla en los contratos de arrendamiento es la prohibición del subarrendamiento es decir tú cuando alquilas un departamento una vivienda lo más probable es que haya una cláusula donde diga prohibido el subarrendamiento entonces ahí se diría en realidad yo o sea si tú me alquilas para solo efectos de un ejemplo Carla me alquila a mí un departamento y me pone ¿sabes qué Marco? tú no puedes subarrendar está prohibido entonces se entendería que yo no disfruto en sí del bien yo solo uso el bien no sé si me explico o sea lo uso para mí y para vivir por último o sea yo puedo usarlo porque no necesariamente puedo vivir en el lugar puedo dejar ahí cosas de repente es una oficina etcétera etcétera ¿no? y puedo vivir pero de repente no puedo disfrutar porque no voy a sacar un fruto a pesar que sabemos Carla que a veces en la realidad se hacen muchas cosas ¿no? y terminan alquilando en partes ¿no? pero ese es otro tema que de ahí se puede tocar pero también decimos pero si es que genera si va a ser una oficina si está disfrutando porque puede vender servicios y está disfrutando del bien porque ese bien indirectamente le está produciendo un fruto por ejemplo una oficina que tengas en una determinada en un determinado lugar o una casa de repente dentro de esa casa de vivienda tú recibes a las personas y ahí haces tus consultorías estás si estás recibiendo un fruto ¿sí? entonces ahí hay un cierto cuestionamiento frente al contrato de arrendamiento que si al fin y al cabo solamente se cede el uso o si también hay parte de ese disfrute ¿no? por eso es que por ejemplo cuando tú alquilas digamos locales comerciales ¿qué hace el propietario cuando se hace el traspaso? no sé si Carla tú has escuchado los famosos contratos de traspaso comercial claro claro entonces ¿qué dice el propietario? un restaurante un negocio así es es como como una compraventa de negocio ¿no? a veces no se podría decir compraventa de negocio porque no te compran la empresa sino vamos a decir así te compran el mobiliario te compran el arrendamiento ¿no? es decir Carla conmigo para que se entienda el traspaso ¿no? Carla conmigo yo tengo un contrato de arrendamiento de cuatro años con Carla ¿sí? cuatro años forzos pero veo que al segundo año ya no me gusta mi negocio pero yo tengo un contrato con Carla entonces de repente a Luz que está aquí ¿no? a Luz le interesa ese negocio porque dice bueno a Marco no le ha ido bien a mí sí me va a ir bien entonces me interesa la ubicación de donde está Marco el negocio todo entonces Marco te compro todo pero en base a eso también me vendes ese derecho que tienes tú con Carla de un contrato de arrendamiento a cuatro años entonces ¿qué es lo que hace Carla? Carla cuando entra Luz cobra un derecho de llave ¿has escuchado Carla de los derechos de llave? los famosos derechos de llave y uno dice ¿pero por qué el propietario que no tiene nada que ver con la venta de mi empresa va a cobrar un derecho de llave? o sea ¿él en qué contribuyó en mi negocio? te lo digo porque una vez también lo he asesorado y he estado de las dos partes Carla o sea he estado en la parte de que el propietario pedía el derecho de llave y he estado en la otra parte también donde decíamos ¿pero por qué tú estás pidiendo un derecho en qué has contribuido con la empresa? porque yo al fin y al cabo yo te alquilo a ti yo te pago una merced conductiva te pago una renta entonces ¿por qué me tendrías que reclamar a mí? entonces ahí vienen esos ciertos cuestionamientos por eso que el contrato de arrendamiento no podemos decir que es en serie o sea tiene hasta Carla un contrato en casa de playa es distinto que un contrato en ciudad no sé un contrato de casa de playa es distinto un contrato de una casa digamos en ciudad o dentro de la urbe que una casa de campo que una oficina que un local comercial que un local industrial que un contrato porque hay también arrendamientos de negocio o sea contrato de arrendamiento de negocio y que eso también lo puede hacer el agente inmobiliario es decir Carla dice ¿sabes qué Marco? yo no quiero ¿no? este tengo aquí este negocio como agente tú eres agente inmobiliario a ver de repente alguien le interesa y él puede administrar y puede arrendarme este negocio y esa figura pocos agentes lo ven o sea no hay muchos que ven ese tipo de pero hay hay esa 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 posibilidad ¿sí? entonces el contrato de permutua por la permuta los permutantes se obliguen a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes rigiéndose por las disposiciones sobre compra de venta que le sean aplicables Marco discúlpame hay una pregunta aquí de Luzelena Galindo dice buenas noches agradecería que me puedan explicar qué es un derecho de llave gracias sí sí un derecho de llave es un monto que cobra el propietario que alquila la propiedad quien tiene el negocio el quien genera el negocio por ende de que por una especie de seguridad es como decir un pago de piso yo lo veo más como un pago de piso es como un derecho de piso ¿qué significa un derecho de piso? ¿sabes qué? mi lugar es estratégico mi lugar es estratégico entonces y para que tu negocio digamos tenga toda esa seguridad correspondiente me das una parte entonces el problema o sea una parte de lo que tú vas a ganar entonces tú puedes ahí negociar el tema de que en qué tú has contribuido conmigo es más sobre todo cuando hay el traspaso sobre todo cuando hay el traspaso uno le puede decir tú en qué has contribuido en la empresa para que yo te tenga que dar un porcentaje de esta venta entonces claro uno diría ¿y cómo se entera de que tú estás vendiendo? porque tú le vas a decir si es que tienes un contrato por cuatro o cinco años tú le vas a decir ¿sí? esta persona va a entrar en mi nombre es como una sesión de posición contractual ¿no? esta persona yo le he vendido y ahora como yo tengo un contrato contigo yo todavía tengo un derecho adquirido ¿no? yo tengo un derecho adquirido entonces ahí es el el tema de que te cobran un derecho de ya ¿sí? claro finalmente también hay que tener en cuenta creo yo Marco y no sé si me equivoco pero el el tema de que tú traspases un un negocio si eres arrendatario arrendatario del inmueble en el cual ese negocio opera pues definitivamente el contrato te va a obligar a comunicar eso a tu arrendador ¿no? y no es que porque tú quieras traspasar el negocio también el propietario va a tener que aceptarlo ¿no? o sea finalmente ahí más allá no sé del contrato tiene que haber pues una conversación un acuerdo una serie de nuevos acuerdos de nueva también información de este nuevo inquilino ¿no? porque el mismo negocio va a funcionar pero con otra persona como administrador con otra persona como inquilino ¿no? con otra empresa como inquilino ¿no? entonces no sé si estoy en lo correcto y por esto también el propietario bueno tiene la potestad y el y el derecho de decir bueno te cobro el derecho de llave o de repente no continúo con el contrato que no le conviene pero también ahí uno puede ver qué tan viable es el acuerdo con un nuevo inquilino ¿no? sí claro sí 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 es por eso que es que vamos a decir así se convertiría en un nuevo inquilino porque al fin y al cabo es que le estás comprando como un derecho de propiedad le estás comprando una sesión de posición contractual y ahí es el tema ¿no? se puede vender una sesión de posición contractual cuando el arrendador no sabía de ello entonces lo que hacen las empresas ¿qué es lo que es lo que hacen? es le dicen sabes que yo en algún momento puedo vender la empresa entonces dame la posibilidad de que el nuevo que entre lo haga en mi nombre no sé si me explico entonces ahí se disparan las alarmas porque ah tú vas a ganar entonces si tú vas a ganar me tienes que dar algo a mí y tú le dices ¿por qué? porque yo voy a asumir un riesgo o sea tú me estás presentando una persona que yo no conozco y yo el contrato lo he hecho contigo no con esa persona así es entonces te cobran por ese riesgo entonces claro tú le vas a decir entonces devuélveme porque le podrías decir devuélveme esos cuatro años que yo tengo y el otro también te puede decir no más bien yo a ti te voy a cobrar la penalidad sobre todo si es forzoso entonces yo no tengo ningún problema contigo no es mi problema si tú has vendido o no yo te la estoy alquilando a ti tú te quédate los cuatro años entonces ahí entra el proceso de negociación y eso también se puede convertir en un conflicto exacto entonces entonces el agente inmobiliario tiene que estar preparado para esa situación esa situación en la que en la que podría contribuir y de alguna manera llegar a a soluciones se lo digo porque alguna vez a mí me ha tocado también como agente inmobiliario mediar o vamos a decir así conciliar esa parte donde una persona le estaba pidiendo como 40% de la venta de la del negocio entonces eso era ya algo ya muy caprichoso o sea nosotros decíamos pero 40% ya te podemos dar 5% 3 no ustedes que me están faltando el respeto 5% ¿por qué? o sea la venta era vamos a decir 100 y él quería 40 mil no sé si me explico le decíamos ¿de qué? ¿no? ¿de qué? ¿no? entonces no que el lugar es estratégico es más decía que por el lugar que estaba el negocio habían incrementado las ventas etcétera entonces sí a veces se coloca se vuelve y en realidad hay que tener en cuenta que sí es cierto que un lugar estratégico te ayuda a tener éxito en un negocio sin embargo no es todo de lo que depende un negocio una buena administración un buen marketing además de la ubicación un buen servicio un producto diferenciado o sea son muchísimas cosas y variables que se tienen que tomar en cuenta para que un negocio tenga éxito entonces Marco hablando de esto ¿tú crees que por ejemplo cuando nos toque a nosotros asesorar a un inquilino de una empresa que de repente esté en crecimiento que muchas veces las empresas en crecimiento o las marcas en crecimiento se venden ¿no? sería bueno contemplar este tipo de negociación que se pueda incluir en el contrato ¿no? que en caso de que la empresa sea vendida porque es mejor anticiparte a que no tengas una cláusula y luego no sabes qué puede esperar o qué tipo de asesoría puede el propio inmueble ¿no? y si de repente tu crecimiento depende de esa venta pues es mejor anticiparse y tenerlo por escrito en un contrato sí, claro sí, sí sería bueno sería bueno ¿se estila ponerlo? sí sí, sí a veces se estila se estila colocarlo y pero también te preparas para una respuesta cuasi inmediata de que te digan sí pero en tal caso te voy a cobrar un derecho de llave claro yo creo que el derecho de llave es algo que hasta cierto punto bueno es viable ¿no? pero nos 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 guardamos o nos reguardamos de una actitud como la que nos has contado ¿no? de esta experiencia como agente en la cual tienen un porcentaje de la venta que ya no tiene ninguna lógica ¿no? sí y es más o sea lo que lo que nos dijo es no si ustedes no nos dan el cuarenta por ciento olvídense esta persona no entra aquí o sea no les voy a firmar el contrato de arrendamiento no olvídate entonces era una posición muy rígida y bueno ya después conversando ¿no? y ya entendiendo se llegó a a un punto medio se llegó a un punto medio en que también nosotros tuvimos que tener cierta sesión recíproca con la parte y bueno se llegó a un buen un buen acuerdo claro marco una consulta y en esos negocios porque los negocios están inscritos a nombre de una persona jurídica ¿no es cierto? entonces por ejemplo yo pensaría que es que de repente puedo tener claro tú vendes la empresa pero finalmente tú puedes cambiar también al gerente general como un primer paso ¿no? cambias al gerente general de esa empresa lo pones al nuevo y ese nuevo se encarga de repente de seguir el procedimiento para que toda la compañía pase su nombre pero al final el propietario firma con la empresa el el contrato no con una persona natural entonces hay un claro claro Carla o sea ahí hay un problema porque hay ciertas personas personas que sí o sea no hacen la separación ¿no? del tema personal con el de la empresa entonces ahí viene el problema cuando no hacen estos estos acuerdos de manera bien pactadas ¿no? bien pactadas entonces sí cuando hay la mezcla como persona natural o persona jurídica ahí es donde suceden estos conflictos también claro porque hay muchas personas que a veces abren negocios y alquilan el local como persona natural firman el contrato como persona natural y no como empresa en ese caso es el mayor riesgo ante una situación de venta así es así es porque si alguien firma como persona jurídica no importa quién sea el nuevo propietario accionista o gerente general mientras la misma empresa siga operando claro claro sí ok entonces claro acá bueno estamos en Perú ¿no? y se estila mucho firmar contratos así como dices tú ¿no? mezclando la persona natural con persona jurídica pero también nosotros como agentes debemos saber ¿no? saber también guiar a nuestros clientes al momento de firmar sus contratos y es mejor que no que no tengan esa situación ahí este donde no se separan las cosas de persona natural y persona jurídica bueno te dejo continuar Marco por favor con tus con tus con tus diapositivas este disculpa más bien que de ahí profundice un poquito espero que les haya servido lo que voy comentando también a los que están conectados sí entonces por el contrato de permuta ¿sí tenemos tiempo todavía Carla? ¿sí? ¿no hay problema? ¿cómo vamos de tiempo? nos vamos nos vamos hasta las nueve y media ya excelente sí está bien entonces el contrato de permuta por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes rigiéndose por las disposiciones sobre compra-venta en lo que le sean aplicables ¿sí? la permuta básicamente es transferirla la propiedad recíprocamente ¿no? es decir te doy un departamento por un terreno por decir ¿no? entonces generas la equivalencia ¿sí? también sería importante aquí definir ¿cuál es cuál es cuál es uno de los puntos en la permuta? buscar esa vamos a decir así equivalencia ¿no? equivalencia para evitar después algún inconveniente ¿no? después otro punto es comento que eran las formas de acordarse realizar el acuerdo de la finalidad que se requiere en ese sentido se aplicarán el acuerdo en posición que sitúan los actores en el mercado inmobiliario en la búsqueda de una asociatividad la gestión entre otros y aquí está el contrato de donación hasta ahora lo que estamos viendo son contratos civiles no netamente contratos especializados en lo inmobiliario ¿sí? el contrato de donación por la donación se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien la donación ha de producir efectos por muerte del donante se rige por las reglas establecidas por la sucesión testamentaria la donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble inmuebles donados de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario bajo sanción de nulidad entonces en el contrato de donación tiene que haber la escritura la escritura pública correspondiente si no no es un contrato de donación ¿sí? entonces es importante de alguna manera que la donación conste con esa rigurosidad jurídica ¿sí? después el contrato de hospedaje ¿por qué coloqué aquí el contrato de hospedaje? porque muchos agentes inmobiliarios también están vendiendo hoteles hostales ¿sí? y me parece excelente ¿no? pero también les hablan sobre el hospedaje ¿no? entonces es importante entender que el contrato de hospedaje se obliga a prestar el huésped a un huésped albergue y adicionalmente alimentación ¿y por qué crees que también lo he colocado porque se entendería que los famosos Airbnb serían como un contrato de hospedaje ¿o no? claro se entendería como un contrato de hospedaje los Airbnb y hay personas que contratan agentes inmobiliarios para que les consigan personas que tengan ese hospedaje bajo la modalidad del Airbnb a pesar que sabemos que no necesitarías un intermediario pero ahora si lo están tomando en cuenta no solo por el tema de la pandemia sino también por qué persona va a entrar a mi propiedad no sé si lo explico entonces quizás no sé Carla disculpa que te diga esto pero puede ser que tú no sabes si puede entrar hasta un delincuente ¿no? por supuesto hay una oportunidad bien grande ahí para los agentes inmobiliarios ¿no? crear esta cultura de lo correcto Marco una consulta en cuanto al contrato de hospedaje y el tema del Airbnb claro Airbnb es una plataforma así como Uber ¿no? que te manda el 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 inquilino o te manda el pasajero y puede ser cualquier persona ¿no? no te garantiza nada simplemente te da el uso de la plataforma ese es el servicio que te da ahora claro te piden identificar identificación para poder usar la plataforma cosa que yo creo que es muy fácil trucarlo muy fácil para el que es hábil en lo indebido pues seguramente crearse un perfil falso y ser finalmente un delincuente en los contratos de hospedaje entiendo que son claro por periodos cortos ¿qué pasa si una persona por Airbnb un propietario pone por Airbnb su su apartamento y entra un inquilino que no tiene un contrato porque Airbnb no te da un contrato tú no firmas un contrato con esa persona y se quiere quedar podría suceder ese es un gran problema ¿no? ¿sería un inquilino precario? ¿se convertiría en precario? sí y ha habido ya un caso no voy a decir en qué distrito pero ha sido en Lima por favor necesitamos esa información sí fue en Magdalena ya estoy nomás me quedo Carla y que sí fue una persona que aplicó y la persona se quedó o sea primero empezó sí una semana más dos semanas más dijo dos meses le caía bien a las personas vivía dentro de su casa y cerró con todo claro y uno diría pero Marco es difícil porque ya le cierro la puerta le cambio la chapa todo pero hizo un interdicto de recobrar o sea el interdicto de recobrar Carla significa es que se fue donde el juez y le dijo yo tenía la posesión de ese lugar devuélveme entonces recuerden recuerden ojo que la usurpación aquí para todos los agentes inmobiliarios para que recuerden su curso de temas de derecho penal se acuerdan de su curso de temas de derecho penal la usurpación no es sobre la propiedad o sea el bien jurídico protegido no es la propiedad es la posesión que lo va desarrollando con la propiedad pero en sí lo que protege lo que protege la usurpación o sea el delito o sea cómo se tipifica el delito recuerden su curso que decía el delito es es una acción típica antijurídica y culpable ¿se acuerdan? entonces lo que protege el bien jurídico protegido no es la propiedad por ejemplo en un homicidio ¿qué es lo que se protege? ¿por qué se tipifica el homicidio? porque se protege la vida ¿cierto? no el quien mata a alguien ¿no? se está protegiendo la vida el quien daña la salud la salud ¿no? entonces entre otras ¿no? entonces en la usurpación no es que se protege la propiedad lo que se protege es la posesión obviamente la va desarrollando después y también la propiedad pero en sí es la posesión por eso que muchas personas dicen pero si él es un inquilino ¿por qué el juez le da a él la razón y a pesar que ha hecho todo mal a pesar que yo soy el propietario le devuelve o sea hace que regrese al mismo lugar ¿no? entonces es porque la normativa lo que más protege es la posesión que la propiedad ¿no? se entiende que antes estuvo la posesión que la propiedad pero yo creo que por eso ahí Carla también en el seminario hablaba de que las sociedades van evolucionando o sea está bien nosotros partimos desde Roma por eso que un poquito que hablaba de la evolución desde Roma porque de ahí nace toda nuestra normativa ¿no? entonces nuestro código civil que es de 1984 que también está ahí un proyecto de cambio ¿no? básicamente sigue lo que hace años se tenía ¿no? es más hace años la prescripción adquisitiva de dominio que ahí también lo comenté se le llamaba usucapión y eso viene desde Roma o sea no es que ha sido inventado en el código de 1984 entonces no quiero entrar más en la parte normativa ¿sí? porque el sentido es que para que me entiendan o sea el sentido es que se entienda que existe la diferencia entre posesión y propiedad y se privilegia muchas veces la posesión entonces ese es el tema pero cuando se tergiversa Carla o se desnaturaliza el sentido de la posesión como en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio creo que ahí debería haber una mayor fortaleza ¿no? una mayor fortaleza debería haber otro un sistema de protección ¿no? porque como tú dices se ha tergiversado y hay muchas personas que usan esa figura para aprovecharse y hacerse de propiedades que no son suyas ¿no? y hemos visto en casos ¿no? en las noticias de repente conocemos incluso clientes que nos han contado que tienen ahí un inquilino que no se va y que luego se empezó el mismo inquilino que no tiene contrato y empieza un este un juicio ¿no? y son juicios larguísimos entonces yendo a la pregunta que te hacía Marco ya para no extenderme tampoco es si hay un riesgo alto en este tipo de 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 acomodarse en el Airbnb ¿no? porque finalmente no tienes un contrato con esa persona y la ley dice que si tú no tienes contrato no puedes usar los mecanismos de desalojo notarial ni los mecanismos de de ¿no? entonces finalmente se convierte en un inquilino precario que te puede demorar 10 años en sacarlo así es pero yo yo quiero yo quiero hacer aquí una gran diferencia porque el Airbnb claro viene el desarrollo de de Estados Unidos de otros países ¿no? claro y tú bien Carla que has estado ahí también sé que con José también y con varios agentes que seguro aquí también conocen o sea en Estados Unidos es distinto porque hay una cultura de seguros y tú sabes que hay un seguro también para arrendamiento entonces en el Airbnb no se hacen tanto problema allá porque allá hay varias compañías de seguros no sé si me explico cualquier cosa tampoco es que cualquier cosa que pase ¿cierto Carla? porque la póliza también tiene exclusiones etcétera etcétera pero hay un respaldo aquí nadie te exige que adquieras una póliza de seguro ¿por qué? por algo tan simple Carla porque no hay cultura de seguros exacto me entiendo ¿no? entonces el Airbnb todo lo que estamos hablando acá Carla en Estados Unidos se estarían matando de risa ¿sabes por qué Carla? y disculpa que te diga esto porque diría no sé de qué tanto hablan si yo tengo mi seguro ¿me entiendes? claro claro porque dices bueno si hay algún problema mi seguro lo ve yo estoy protegido ¿no? sí ¿no? entonces lo que están hablando Marco Carla en realidad ¿me entiendes? pasa en un segundo plano claro claro pero a mí no es mi problema ¿no? pero para nosotros sí porque digamos en el Perú y disculpa Carla que te diga eso las cuatro compañías que más prevalecen y te lo digo también como gente seguro es Pacífico Rima Positiva Mafo ¿no? a diferencia que tú sabes en Estados Unidos hay N compañías ¿no? entonces la diversificación del riesgo es distinta no sé si me explico ¿no? entonces esa es la naturaleza ¿por qué hay así? y acá no entonces evidentemente ninguna compañía creo se animaría a sacarte un seguro contra arrendamiento porque imagínate cuántos juicios estaría colapsado el área legal de una compañía de seguros y no se cumpliría no se cumpliría Carla con el contenido de un seguro porque vamos a ir un poquito si un seguro es un contrato de adhesión es bilateral adhesión porque una parte acepta lo que la compañía dice ¿no? o sea firma lee y firma si te gusta bien si no hasta otra oportunidad hasta que lo reflexiones mejor y lo firma ¿no? bueno tampoco es así como lo de pero digamos hay mayor tienes que tú someterte de alguna manera o te solidarizas con lo que te dice la otra parte no hay opción a cambios así es a modificaciones el que firma firma lo que la compañía ya propone así es pero hay un hay un elemento bien importante Carla en el seguro que es aleatorio es decir tiene que existir el riesgo o sea no puede generarse ya de que esté materializado el riesgo o sea tiene tiene que estar en ese riesgo que pueda suceder o no o sea esa es la gran característica del contrato de seguro que es aleatorio entonces como hay incertidumbre yo como compañía puedo empezar a cubrirte ese riesgo pero si ya hay certidumbre no porque no hay esa aleatoriedad no sé si me explico entonces en el contrato de arrendamiento ellos han visto por estadísticas ya con sus matemáticos ¿no? este ellos dicen no porque hay una gran probabilidad de que si una persona por un tema de cultura o sea puede ser que se quede entonces ya no hay tanto riesgo sino que es una certeza entonces lo ven de esa forma entonces sí no me quiero extender ahí Carlos porque en otras palabras no les conviene porque el riesgo es muy alto y ese riesgo es muy alto y por eso también es una oportunidad para nosotros siempre el ser agentes porque somos quienes filtramos quienes investigamos quienes vemos el background y vemos de todas las formas y con muchos mecanismos diversos además de un buen contrato pues el reducir el riesgo el estar atentos a que ese riesgo sea el menor posible el menos posible al momento de presentar a un inquilino a un a un propietario y buscar el cierre del alquiler claro no, no, no y sobre todo creo que aquí no era yo tenía otra presentación que creo que en la primera que trabajamos Carla porque yo sí considero que el agente inmobiliario puede generar seguridad jurídica por eso frente a esa falencia de que no tenemos por ejemplo una cultura de seguros ahí puede entrar la presencia del agente inmobiliario porque por ejemplo si Carla es mi agente inmobiliario y yo tengo yo soy el propietario que le dio para que ella me genere la operación de arrendamiento si yo después a Carla le puedo reclamar si es que hay un problema con ese arrendatario a pesar que Carla me iba no Marco pero yo lo coloqué en X portal ya aprendí a no ser cherry en X portal ok y él vino él vino porque vio en el portal yo no lo traje o sea imaginemos que hay un problema y Carla quiere por último decir pues no es mi responsabilidad no es que esa persona no vino de la nada vino porque Carla colocó esa publicidad en el portal Marco eso significa de que automáticamente se vuelve mi cliente esa es una gran pregunta esa sería una gran pregunta la pregunta ahí es Carla una persona que ve una publicación en un portal que tú como agente inmobiliario colocaste se vuelve en tu cliente yo creo que sí para mí como Marco Gastelo mi respuesta es sí hay hay varias críticas me han dicho que no que no es posible porque no tienes ninguna relación pero es que Carla esa persona no llega de la nada o sea tú le generaste visibilidad de ese bien inmueble entonces llega por una conexión que no se perfeccione la intermediación es otra cosa pero sí llega por una conexión entonces al llegar por una conexión hay por lo menos hay una ligazón no sé si responsabilidad pero pero sí hay una ligazón porque a pesar de que no sea tu cliente tú igual le vas a preguntar tú cómo llegaste ah no porque vi que Carla colocó tú Carla colocaste decía ahí agente inmobiliario etcétera etcétera y tú lo vas a filtrar porque tú sí estás teniendo la colocada la captación no sé si me siguen claro entonces tú lo vas a filtrar o sea indirectamente para asegurar a tu propietario entonces ya lo estás de alguna manera lo estás intermediando también porque hasta en lo posible quizás hasta termines negociando con tu con tu propio propietario que tú has hecho la captación o sea por ejemplo ¿qué pasa si Marco es el comprador Carla tiene a Luz que es la propietaria y yo le digo Carla pero ¿sabes qué? que me dé pues este el famoso periodo de gracia que me dé un mes de gracia imaginemos un local comercial y Luz no quiere entonces de repente Carla ve que si soy un buen prospecto ¿no? soy soy está bien lo que yo lo que estoy ofreciendo dice bueno o sea si hacemos cuentas ganar perder costos beneficios salgo ganando entonces tú de repente hasta con la que has captado le dices Yelu ¿sabes qué? mejor es que les demos tres semanas a esperar que consigamos que tu inmueble siga sin tener una renta por un mes más ¿no? una ganancia por un mes más y démosle ese periodo de gracia porque aquí tenemos un contrato forzoso de dos años o de un año y medio ¿no? entonces hasta tú llegarías a negociar con tu propio con el propio cliente que captaste entonces ahí parte de nuestro trabajo es también hacerle ver esas cosas no porque estás abogando por el cliente sino porque también tienes que ver los intereses del propietario ¿no? y si tú ves que es un buen perfil y que esa negociación no es tan fuera de foco lo que está pidiendo tienes que sacarle números y cuentas al propietario para que vea y finalmente decida qué es lo más conveniente pero con esa información que es trascendental para tomar una decisión ¿no? así es así es y en base a eso por eso ¿no? se genera la contratación también ¿no? entonces yo creo que sí para mí o sea Carla como Margo Astelo sí la persona que ve tu publicidad sí se podría convertir en un cuasi intermediado o sea indirecto pero no hay contraprestación económica ¿eso no es este una un requisito para que sea cliente? buena pregunta Carla yo sé que vas a la yugular pero 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 no va pero no es porque la gente no quiere por la costumbre porque la ley te dice que tú y eso yo lo dije en el seminario Carlos o sea la ley sí te da el permiso de intermediar al comprador y al vendedor solamente siempre y cuando lo comuniques a ambas partes siempre y cuando ambas partes tengan conocimiento que tú estás representando a ambos ¿no? así es tú cobras ahí de ambas partes y podrías cobrar pero también un poco difícil ¿no? que tú le no sé si yo fuera propietaria y estoy y tengo una una gente que me está ayudando y me dice por si acaso el cliente que te voy a traer también me está pagando comisión yo diría un ratito o sea ella también está abogando por él no solo está viendo mis intereses entonces ahí hay un conflicto ¿no? como dirían los brindos este ahí ellos creo que tienen una palabra de crear una muralla china algo así que que no debería haber conflicto de intereses ¿no? sin embargo si lo hay yo creo que no es correcto cobrar a ambas partes porque tú no puedes ver por los intereses de dos partes que cada parte quiere ganar a la otra ¿no? se puede hacer sí pero creo que no hay una vía de que sea correcto a menos que sea una inmobiliaria que tiene varios agentes y un agente representa a el propietario y otro agente representa al comprador ¿no? y ambas partes cobran o la inmobiliaria cobra ¿no? si no me parece la verdad poco 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 viable pero creo que nos iríamos aquí de repente debatiendo y abren micros todos en unos minutos y nos pasamos la hora no, claro yo claro pero es lo que creo que ahora ese tipo de preguntas ¿no Marco? porque ahí se crea la cultura ¿no? al comenzar y ver diferentes puntos de vista y darle vuelta a las cosas y ver realmente cuáles son los caminos las vías ahora, claro solo Carla para terminar solo como derecho a réplica hay que entender que el agente inmobiliario representa o sea no ayuda no sé si me explico o sea te está representando y claro entiendo dónde vas con el conflicto de interés pero tendríamos que entender cuáles son los principios del agente inmobiliario que a veces en ética en ética de las actividades inmobiliarias sí se trabaja y existe el principio de imparcialidad porque el hecho de que yo sea tu agente eso no quiere decir que porque tú me pagas la comisión yo a ti te diga todo amén no sé si me explico ¿no? entonces claro por eso ahí sí Carla yo creo que pasaríamos una tertulia así larga hasta las 11 12 de repente hablando de ello vamos a abrir un día una tertulia inmobiliaria contigo que todos traigan su copa de vino y nos ponemos a hablar de este tema gracias gracias Carla indirectamente me ha dicho Marco habla mucho no pero a nosotros nos encanta porque esto como te digo es importante tener estas conversaciones y creo que puntos de vista también hasta cierto punto un poco diferentes yo creo que como siempre le escucho a Karina que es la líder del colegio hay hay muchas cosas que a veces no se quieren hablar porque se piensan que son temas pesados no política religión pero hay hay estos temas que podemos tener puntos de vista distintos pero si es necesario conversarlos porque yo no tengo la absoluta verdad tampoco yo no soy abogada como tú tengo mi punto de vista pero a través de los conceptos que tú puedes ir clarificando también se trata de aprender y también cambiar posturas porque no el ser humano está hecho para evolucionar en pensamiento también no no claro y yo tampoco es que tenga la verdad no o sea es un es se genera el debate la polémica no y y para eso está es mejor que se produzca el conocimiento tú sabes Carla no es tesis antítesis síntesis la síntesis se vuelve antítesis y así no pero el tema es tocar ello para porque tanto se habla no tanto se habla hay que profundizar que solamente ahora el 7 de septiembre ha sido los 15 años de no de vigencia de la ley yo siempre digo que es el 11 porque se generó digamos la promulgación estricta pero el 7 de septiembre todo lo que conocemos pero vamos vamos a que de eso se trata no porque hablamos no que siempre se tiene que profundizar más la actividad pero cómo cómo lo hacemos y creo que estos puntos como como respaldamos la comisión se tiene que cobrar al al cliente captado y al cliente colocado se tiene que hacer un contrato de cointermediación inmobiliaria o no y así diferentes diferentes temas eso va a ayudar a que desarrollen y dentro de eso están los los contratos inmobiliarios también claro si todos somos parte de todos podemos podemos ser parte de la maduración de de nuestro rubro ¿no? de este sector porque realmente hay muchas cosas que van a seguir madurando en el tiempo y la velocidad depende creo que de quienes nos involucremos en tener estos espacios ¿no? sí Carlos entonces no sé si me queda más tiempo porque es de y media yo te dije Carla que a veces pero pero creo que estos puntos son importantes para ir entendiendo quizá no crean que no les tengo aquí la sorpresa porque hay hay distintos tipos de contratos ¿no? de donación eso es lo que hablaba quería hablar de cada uno de estos ¿no? está el leasing inmobiliario el fideicomiso el la búsqueda inmobiliaria la de afiliación inmobiliaria el contrato de interminación hay bastante vamos a tener segunda parte pero Marco si tú estás de acuerdo que nos digan por el chat si nos quedamos hasta las 10 no nos vamos a segunda parte yo creo Marco no nos vamos a segunda parte no sé si el próximo jueves o de acá dos semanas estén atentos por favor vamos a enviar la 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 invitación para que ustedes sepan y se conecten y tengan la continuación de lo que hemos tocado el día de hoy te comento Marco que ha escrito por el chat William un agente inmobiliario registrado que vive en Japón ya él está registrado aquí en Perú en el Ministerio de Vivienda como todos los agentes que son parte del Colegio de Agentes Inmobiliarios pero él vive en Japón en este momento y allá también trabaja en el Ruro Inmobiliario como parte del equipo de una inmobiliaria y nos pone excelente crear cultura dice aquí cuando un propietario no se refiere a Japón cuando un propietario va a alquilar su inmueble ya existe un requisito el que va a alquilar tiene que pagar seguro de alquiler seguro de incendio y una tasa si es que tiene mascotas no que ha avanzado y ese tipo de cosas también es importante saber y ver cómo funcionan otros países que tienen mejor regulación o una regulación más madura para nosotros también ser parte y buscar que eso suceda aquí en Perú porque no podemos esperar que todo lo haga y nazca de los políticos para eso existe una asociación como el colegio también para que aquí se forme un movimiento de repente que pueda llegar a las a las personas correctas y poder lograr estos cambios del ministerio hemos hablado en algún momento que los agentes deberíamos pertenecer también no al ministerio de vivienda sino no a a este ¿a dónde era? ya me olvidé al también ahora que nos que nos la superintendencia por ejemplo de banca y seguros que nos nos pide ser saber sobre el lavado de activos ser agentes entonces todo eso son cosas que se van reglamentando a veces a veces que nos dan mucho más trámite administrativo pero no llegan los cambios para proteger nuestros intereses también para proteger nuestra labor así es Luz Luz Verónica Ramírez pone excelente exposición Marco Ricardo Gómez pone muchas gracias muy entendible y claro que sí segunda parte no gracias más bien no gracias más bien a ti por tus palabras a Ricardo también no gracias no más bien yo a Irma a Moisés sí no yo yo lo que quería decir Carla un poco complementar lo que lo que tú has dicho no no es tanto el tema de no es que quiere entrar en controversia contigo Carlita pero no es tanto el tema claro porque uno dice mira que he desarrollado sin otro lado no solamente más allá del tema de voluntad política es que también yo comparto lo que tú dices Carla que los que están que trabajan de la mano con los agentes inmobiliarios como los bancos como la misma SBS como registros públicos como el mismo ministerio entre otras hay infinidad le den ese reconocimiento cuando se da esa esa armonía ese reconocimiento ahí se va desarrollando ¿no? entonces a mí por ejemplo un tema y si quieres yo a veces te invito solo Carla pero un día de repente le podíamos hablar de la aplicación de los seguros en el sector inmobiliario y se los digo porque se aplica se aplica por ejemplo yo tengo clientes porque te dije Carla que soy agente de seguros también que me adquieren seguros de responsabilidad civil las las administradoras de edificios y condominios y van y concursan y dicen ¿sabes qué? yo a diferencia de otra empresa tengo un seguro de responsabilidad civil que pasa cualquier cosa con mi personal o pasa con mi propia empresa yo te respondo por la responsabilidad civil en el seguro CAR en el cuando las los proyectos inmobiliarios las desarrolladoras las inmobiliarias las constructoras construyen valen la redundancia tienen que sacar por norma un seguro CAR que es todo riesgo de construcción entonces en el crédito hipotecario Carla yo siempre les he dicho también a los agentes en vez de que un seguro es grabable mejor saca un seguro de vida con inversión claro entonces hay la aplicación hay la aplicación no es que yo quiera venderme como de seguro no es eso el sentido es que uno como agente inmobiliario tiene que tener así como se colocaba en el Facebook yo he visto varias veces ah sí pues dices que soy agente inmobiliario claro dicen que agente inmobiliario es ser fácil tienes que ser un poquito abogado arquitecto no no sé si has visto esa publicación entonces es eso lo que pasa Carla ya con esto termino Carla es que un agente inmobiliario no es que sea un todista pero sí considero que un agente inmobiliario tiene que ser un enciclopedista o sea tiene que saber un poco de algunos temas pocos en pocos tramos pero ser contundente entonces eso genera que tú tengas un lenguaje común justo con esos skateboarders y que se levante también la imagen como agente inmobiliario entonces ese es también un poco el mensaje que quería dar con el tema de los contratos inmobiliarios Marco muchísimas gracias vamos a leer los que te ha dejado Moisés Dávila nos dice tengamos una segunda parte Carla muy interesante Erick Contreras nos pone algo con lo que coincido al 100% un capo el ponente Mardelli Suazo nos dice excelente Marco segunda y tercera parte ya que es un tema bastante amplio muchas gracias Gladys dice Moisés plantearle a Marco consultas sería bueno para plantearle a Marco consultas vamos a hacer un programa ya vamos a hacer un programa en el que hacemos avanzar en el siguiente programa con el tema de los contratos la segunda parte de lo que hemos visto el día de hoy y ahí ponemos de repente unos minutos de consulta al final si estás de acuerdo Marco para que todos vengan ahí con sus preguntas y si tú te has auto invitado yo te digo que esta es tu casa ya así que no me digas que te auto invitas aquí estamos felices de que tú compartas tu conocimiento con nosotros la razón de ser del colegio es justamente tener aliados profesionales de primera como tú que nos puedan llenar no el estómago pero sí el cerebro la mente con conocimiento que nos va a servir muchísimo así que el último comentario que pusieron por acá Julio Medina dice muy buena exposición Marco realmente es de suma importancia hacer una asesoría de intermediación al cliente como agente inmobiliario y Roxana Ponte nos pone por YouTube nos pone excelente exposición queremos segunda parte bien Marco eres como un ratón de biblioteca dice Cristian Olivares Cristian mi gran amigo Cristian no de verdad todos de verdad sus palabras a mí me fortalecen me reconfortan yo siempre Carla te he dicho que para mí es importante el agradecimiento Carla ¿sabes por qué? porque el hecho yo te lo he comentado siempre yo valoro bastante el tiempo de las personas para mí eso es importante que se tomen el tiempo conmigo yo agradecer las palabras de Eric de todos en realidad de Mardelli me quedaría corto sin nombre a todos pero de verdad yo les agradezco mucho sobre todo el hecho de que me den la oportunidad de escucharme valga la redundancia ¿no? y no crean que se los digo de boca para afuera se los digo de verdad y Carla me conoce no solamente nos conocemos virtualmente sino presencialmente también entonces yo valoro mucho eso y eso es todo lo que apuntamos creo que cada uno en todos Mardelli Carla que también lo hace desde bastante tiempo con el programa Julio todos 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 podemos aportar al sector inmobiliario no solamente uno sino todos ¿no? en lo poco en lo poco mucho que tengamos Carla creo que todos podemos aportar siempre hay algo para aportar siempre hay algo para enseñar ¿no? entonces eso es lo más importante y todos nos vamos a beneficiar que eso es al final lo que se quiere ¿no? en el sector inmobiliario así es Marco bueno agradecerte nuevamente como ya te he dicho hace unos minutos el colegio es tu casa así que como agente también te invito ya a ser parte ¿no? como agente inmobiliario registrado ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ya también puedes incorporarte que te incorpores al colegio voy a hablarlo con Carinita ¿ya? para conversar sobre ello para que seas no solamente nuestro aliado en darnos todo este conocimiento sino que seas parte de esta gran familia inmobiliaria termino con el comentario que nos manda Irma por YouTube dice excelente ponente me apunto a la segunda tercera parte gracias Marco bueno Marco gracias muchas gracias y ya estamos acuérdense todos los que nos están viendo vamos a enviar ya la invitación no sé si la próxima o en dos semanas voy a coordinarlo bien con Marco para la segunda parte del tema que ha tenido el día de hoy que es contratos inmobiliarios hay bastante material Marco es un capo un trome de verdad creo que no va a alcanzar segunda y tercera parte así que vamos 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 viendo un abrazo Marco no sé si quieres decir algo para finalizar si no yo como siempre agradecerles nuevamente a veces sé que soy muy reiterativo pero si y que que me hayan podido escuchar y que en la medida que lo puedan aplicar y por favor eso sí lo que les pido que que cuando realicen un contrato vean las necesidades de su cliente eso es lo más importante sí que se vea la necesidad de los clientes porque si es que tenemos no está mal tener modelos ojo no está mal no es malo pero sí fijarnos en las propias necesidades del cliente porque si se redacta mal ese contrato evidentemente ahí puede haber ciertas circunstancias inevitable entonces es mejor poder ser como un sastre con el contrato sí entonces de acuerdo a ello yo creo que es 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 lo mejor sí entonces eso sería todo conmigo espero que podamos tener esa segunda reunión y muchas gracias por habernos así será marco claro que sí segunda y tercera están poniendo varios por acá así que no te vas a escapar ya de este jueves inmobiliario prácticamente vas a ser este ya me vas a reemplazar no vamos a estar juntos no 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 a mí no me gusta el cerrucho así que no no yo creo que yo creo que Carlita tú te has ganado ahí bien la digamos el espacio no tú sabes lo cuánto lo cuánto que te aprecio no pese a que este hace poco no nos conocemos pero pero considero que eres una gran profesional lo he dicho y y vamos adelante no estamos estamos para para mejorar para mejorar el sector en la medida de lo posible muchas gracias marco y solamente hacer una anotación sobre lo que decías ¿no? sobre la importancia de cómo sastre ver los contratos de acuerdo a las necesidades hay también mucha cultura porque en nuestro país falta eso y nosotros como agentes que tenemos el contacto directo con el propietario con el posible inquilino tengamos cultura asesorémonos con los profesionales nosotros podemos saber mucho pero zapatero su zapato y un abogado es necesario para poder ver los detalles y tenemos que trabajar de esa forma en alianza estratégica con los profesionales en cada uno de los rubros que sean necesarios así que bueno ya no me la hago más larga muchísimas gracias marco nos vemos pronto por aquí contigo nuevamente un abrazo que dios los bendiga y solamente les digo que esta segunda quincena del mes por favor los que están corriendo ahí tras sus metas que dios los bendiga que tengan muchas llamadas muchos prospectos y que tengan los cierres que necesitan porque ya septiembre se nos fue la mitad y en esta otra mitad que tengan todos los éxitos estamos en contacto hasta la próxima semana ya recuerden que ahora no solamente es los jueves estamos martes con mi querida amiga Julia perdón martes estamos con mi querida Elizabeth Vivanco que ve todo el tema de diseño marketing branding el miércoles estamos con Julian que está haciendo entrevistas muy interesantes y bueno los jueves conmigo cuídense mucho un abrazo y los esperamos aquí en tu familia el colegio profesional de agentes inmobiliarios del Perú hasta la próxima chao chao